Muy buenas tardes compañeras, buenas tardes queridas familias de esta patria bendita. Y buenas tardes de hoy lunes, iniciando la semana en la que vamos a celebrar el heroísmo de nosotras las mujeres. Todo el mes, todo el año, todos los días son para crecer, para crecer en una cultura de derechos, de merecimientos, en una cultura de convivencia respetuosa y armoniosa, pero sobre todo en una cultura de reconocimiento a las capacidades y fortalezas de nosotras las mujeres. En salud tengo aquí algunos datos interesantes que tienen que ver con nosotros y cómo hemos venido avanzando, por ejemplo en la mortalidad materna que se ha reducido en un 68% pasando de 115 fallecidas cuando llegó nuestro pueblo a la presidencia en el 2006 a 37 el año pasado. Y también este programa especial estelar de las casas maternas, donde en el 2022 estuvieron albergadas 72 mil hermanas en espera de su parto institucional asistido. Se brindaron también 17 millones de atención a mujeres en el primer nivel y el total de los egresos hospitalarios es del 66% de mujeres, 289 mil. El 97.3, es decir, 115 mil partos del total de nacimientos fueron en unidades de salud y ese es un avance porque contribuimos a que se salven vidas, es decir, que no se den muertes maternas hasta un después y que salvemos la vida de los bebés que llegan a este mundo. 170 mil pruebas de VIH se hicieron a mujeres embarazadas para disminuir la transmisión del VIH de madre a hijo y se tomaron más de 1.5 millones de exámenes PAP a mujeres entre los 15 y los 99 años para detectar lesiones premalignas o malignas del cuello uterino. 14% fue la disminución en mortalidad por cáncer de mamas con respecto al 2021. Seguimos avanzando. ¿Por qué? Porque estamos en la comunidad. Es un modelo de familia y comunidad en el que hemos venido avanzando, cuidándonos con cariño y sobre todo promoviendo que la vida sea sana, saludable y vayamos adelante, fortaleciendo también nuestra capacidad de trabajo en todos los frentes, en esta sociedad, en esta patria nuestra de mujeres, de hombres, de familias, de jóvenes, de adultos mayores, todos juntos, porque así es como vamos adelante. Estamos también en continuidad de toda la preparación para mañana inaugurar el Centro de Atención a la Salud de las Mujeres. Doctora Ligia Altamirano, mañana, honor y gloria al heroísmo de nosotras las mujeres. Luego también 170 equipos para terapia de acupuntura estarán siendo recibidos y entregados mañana martes, mañana 7, con una inversión de centenares de miles de dólares para tratarnos con medicina natural, medicina alternativa. Luego las otras atenciones que estamos brindando tienen que ver con la protección de nuestra salud desde la prevención de influenza aviar. Se están realizando todo tipo de actividades, acciones sanitarias, preventivas, que nos ayuden a enfrentar, ojalá que nos llegue, y si llega, que nos produzca el menor daño posible, la llamada de influenza aviar. Tenemos también las estadísticas de dengue, disminución del 5%, neumonía, disminución del 14%, disminución del 35% de casos en relación a la semana anterior en malaria, leptospirosis, 3 confirmados para un acumulado de 6 casos, 5 fallecidos, gracias a Dios, y 3 casos positivos de influenza, 40% menos en relación a la semana anterior. La Policía Nacional nos reporta que esta semana estaremos inaugurando dos comisarías de mujer para derechos de mujer en Comunidad La Fonseca, en el municipio de Nueva Guinea, y luego en el barrio 2 de Julio, en el municipio de Chinandega, martes y jueves. También unidad de seguridad ciudadana en Comunidad La Estrella, la Cruz de Río Grande. 65 viviendas nuevas entregadas en 11 municipios esta semana, nos reporta el general en retiro, Oscar Mujica, quien es además ministro de Transporte, y atiende al INBUR con la compañera Gabriela. Ahí estamos reportando 65 viviendas que serán entregadas a familias de San Juan de Río Coco, Santa Lucía, Buaco, Buigulí, El Coral, Vía Santino, San Pedro de Lóvago, Muy Muy, San Ramón, Jalapa y Nueva Guinea. En esta batalla, en esta lucha, en las batallas y luchas contra la pobreza, seguimos adelante con la fortaleza que nos da este espíritu grande, inmenso, del pueblo nicaragüense, heroísmo en grande. En San Juan del Sur hoy estamos entregando 13 viviendas, y también en Matearia, Coyapa, Santa Lucía, Nueva Guinea, San Jorge, en Rivas, Bluefield, San Rafael del Sur. Ahí estamos con lotes, más de 100 lotes entregándose, y en San Juan de Río Coco también lotes. 6 viviendas en Muy Muy, 13 en San Juan del Sur, y en los otros municipios que mencionamos, 2 y hasta 5 en cada uno. Calles, cunetas, también tenemos calles asfaltadas, en Ciudad Sandino, en Esteli, en San Marco, Bonanza, concreto hidráulico en San Marco, Bonanza, Bilwi, San Rafael del Sur, Santa Teresa, y San Jorge, en Boaco también. Caminos y puentes en casi todo el país, parques y estadios en Masaya. Estamos en la segunda etapa del Parque Natural, 10 de mayo, segunda del Boulevard, Paseo La Reforma, San Rafael del Sur, mantenimiento del parque, parque también en el CUA, estadio en Muelles de los Bueyes, mejoras del estadio, y en Vía Sandino. Casas comunales, casas maternas, bahías y muelles comunitarios para el transporte colectivo, también agua y saneamiento, escuelas y centros de salud. En Quilalí mejoramos el servicio de agua potable, con un 70% de avance hasta la fecha. Luego, instalación de, esto es para agosto de 2023, se entregará la obra completa a Dios mediante, para mejorar el servicio de 1.800 familias. Luego, paradas de buses en Managua. Estamos construyendo y mejorando, hemos avanzado y casi estamos concluyendo. Hasta el momento son 52 las paradas de buses que se han restaurado y 117 están contempladas para este año. Rehabilitadas hoy, 12 en el Distrito 1, 22 en el Distrito 2, 14 en el 3, 2 en el 4, 2 en el 5. Todo esto para mejorar el tiempo de espera de las familias usuarias del transporte público. Vamos adelante. Son 32 centros de desarrollo agropecuario, tecnologías agropecuarias a los que se estarán instalando o inaugurando desde ahora hasta el mes de junio. Decimos que el 31 de marzo vamos a estar en Laguna de Perlas y el 25 vamos a estar en Nueva Guinea, inaugurando, reinaugurando centros de tecnología agropecuaria. Esta semana vamos a estar en Cébaco. Vamos a estar en Cébaco con la reinauguración del centro de investigación en Arroz, comandante Edén Pastora Gómez, este viernes. Esto es desde el INTA. Y vamos a estar también con las presentaciones departamentales del mapa de fertilidad, nutrición e incremento de rendimiento de los cultivos en distintos departamentos. Entre 32 ferias y certámenes de producción. Las ferias se llaman exposiciones agropecuarias en todos los departamentos a lo largo de esta semana. Queremos también saludar al ejército de Nicaragua que el día 18, día sábado, en las instalaciones del sexto comando militar regional comandante Cristóbal Manega Gaitán en Guajualí, Matagalpa, realizará con la participación de productores de todos los departamentos donde cultivamos café el acto nacional de cierre del plan de protección y seguridad de la cosecha cafetalera de este ciclo productivo 2022-2023. Alrededor de 2.000 hermanos y hermanas productores, además de invitados especiales, estarán presentes, así como, por supuesto, nuestro jefe de ejército, general Julio César Avilés Castillo, la comandancia general, miembro del Consejo Militar y la jefatura de la Policía Nacional, el compañero Iván Acosta, ha sido invitado para, a nombre del presidente de la República, dirigir el mensaje de cierre del plan de protección y seguridad de la cosecha cafetalera de este año y hablar, contar, cantar todos los avances de esta Nicaragua bendita, soberana, siempre libre, prosperando, avanzando y prosperando. Obras de infraestructura escolar que esta semana inauguramos en Santa Lucía, Comunidad de la Piedra, esto es en el Jícaro, así se llama el Centro Santa Lucía, y también la comunidad educativa esta semana va a estar festejando en grande, comunicando, estudiando todos los avances de nosotras las mujeres. En esta Nicaragua bendita, tenemos también compañeros, compañeros Alinatec, celebrando la semana, el Mes de Derechos de Mujer, con distintas actividades en todos los centros de capacitación. Y mañana vamos a estar inaugurando el Centro de Fortalecimiento de Talento y Capacidades que lleva el nombre de la Gran Artista, Doña Nieves de allá, de Buenos Aires. Aquí en Managua vamos a estar celebrando en grande el Día de la Mujer, el miércoles ocho, con este nuevo centro de capacitación y fortalecimiento de capacidades, sobre todo artísticas, nuestros talentos. Estamos con 500 títulos de propiedad que se entregan en San Sebastián de Yali, Condega, Chichigalpa, Telpaneco, Cotalquilalí, San Lorenzo, Paiguas, el día de hoy. Y además tenemos también Almefca, que participa, promueve y desarrolla cursos especializados para procesar, cortar y usar aditivos en la transformación de los carnes de cerdo y productos acuícalos. Esto es con más de 800 productores. Fortalecer capacidades productivas con 300 familias de león. Esto es bancos de semillas y sistemas de riego, centros de acopio de frijol y viveros comunitarios. Y tenemos también Usura Cero entregando créditos a mil protagonistas el día de hoy, 280 grupos solidarios en 30 municipios del país. Energía, energía eléctrica que se entrega a familias de la comunidad del Gavilán, en Matiguá. Son 273 hermanos y hermanas y la inversión es de casi 5 millones de Córdoba, además de la protección y entrega del cuidado del sistema de iluminación pública. Hablo de vigilancia, protección y cuidado que tenemos que desarrollar desde la comunidad en la teleentrega, en Somotillo, quedan instaladas en perfectas condiciones luminarias para restituir el derecho a la iluminación pública a 10.800 hermanos y hermanas. Así estamos, compañeros, compañeras. Y vamos adelante, vamos a estar compartiendo más información toda esta semana alrededor de los derechos de mujer, cómo los asumimos, cómo fortalecemos nuestra inserción en todos los aspectos y en todas las esferas de la vida en esta Nicaragua de bendición, prosperidad y victoria. Siempre más allá, compañeros. Vamos adelante. Y es nuestro el porvenir. Abrazos de nuestro comandante Daniel para todas las familias nicaragüenses. Abrazos.